¿Cómo se dice popó? ¿Cómo se dice popó en chino? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, déjame decir. Casi chale la caca. ¡Está buenísimo, pues! ¡No, no, no! No, mi amor, qué lindas pestañas, qué lindos ojos. Voy a cerrar tus ojitos. ¡Torros rososos! ¡Qué malo, qué malo! Es que no saben, pues. Es con actitud, este chato. Tienes que expresar. Por ejemplo. Cuando caminas a chico. ¡20 dólares! ¡20 dólares! ¡Me lo llevo! ¡Ey, señor, señor! ¿Qué pasa? ¿Ese billete está falso? ¡Ja! Como si el oso fuera de verdad. ¡Uy, ese condejo! ¡Haga, este tortoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale con cuidado! Con cuidado. ¡Uy! Cuidado, mamacita linda. Turno para mí. ¿Y tú de qué has muerto? Digo, este... Oye, así tu cuerpo. Haces ejercicio. Guapa, ¿no? Este cuerpo caribeño. ¿Y qué andas alzando? ¿Palito heridente? ¡Por favor, no vayas a estornudar porque pierdes el conocimiento! ¡Vamos, Vicky! Y vamos. Tú misma eres. Ya. Bueno, la cosa es que hay una pareja de esposos. Y la señora le empieza a decir al esposo. ¡Ay! Tenemos secadora eléctrica. Tenemos lavadora eléctrica. Pero no tenemos ni dónde sentarnos. Mira, la verdad que yo te quería comprar una silla eléctrica, pero te tengo respeto porque eres la madre de mis hijos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué lindo! ¡Todo hermoso! ¡Ay, qué mal! ¡Cuidado, Flavito! ¡Opa! ¡Opa! ¡Está bueno, está bueno! ¿Cómo sabe que es bueno si todavía no... Pero es que escúchame. Mira, ¿te das cuenta cómo se adelanta? ¡Papá, apaga el horno, papá! ¡No, Lía! ¡No, Lía! ¡No, Lía! ¡Torroso! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Pobre, chicos! ¡Chiste cruel! A ver.